Menos mal que existen los efectos especiales, porque últimamente Hollywood no puede hacer nada sin ellos. La prueba es que si sacamos tanta computadora, quedaría algo así como estos 10 ejemplos. ¡Vamos con el video! Número 1. El escuadrón suicida de David Ayer fue muy golpeada por la crítica, pero aún así se las arregló para recaudar hasta el momento más de 600 millones a nivel mundial, y para sorprender a todos con sus efectos visuales. Número 2. Avatar, la última película de James Cameron, ¿podrías creer que así se ve sin efectos especiales? Sin lugar a dudas hicieron un trabajo espectacular. Número 3. Civil War. La cinta de Marvel se estrenó con grandes números y un grupo de estrellas que hacen que esta es una de las mejores cintas de la compañía, para muchos superando con creces a la segunda parte de Los Vengadores. Número 4. La versión real del clásico de Disney, El Libro de la Selva, su gran éxito fue gracias a su gran producción de los efectos especiales. Alucinante. Número 5. Este filme fue el primero de Marvel en llevarse al cine. El desarrollo de la película había comenzado en 1990, en manos de Universal Pictures, hasta que Marvel Studios readquiriera los derechos en 2006. Se estrenó en el 2008, 18 años después, y sin duda el resultado fue increíble. Número 6. La décima cinta del universo cinematográfico de Marvel también se incluye en esta lista, sin embargo, solo quedó nominada al Oscar por efectos visuales. Número 7. Una película más de Marvel. Marvel se lleva nuestras listas de efectos especiales, simplemente por sus espectaculares efectos. Número 8. Su filmación comenzó el 18 de junio de 2012, y se estrenó en mayo de 2014. Parece que los efectos especiales sí fueron indispensables para la cinta de Disney, que fue protagonizada por Angelina Jolie. Número 9. Sin lugar a dudas, los efectos especiales utilizados en la película Planeta de los Simios han sido de los más alucinantes hasta el momento. Número 10. Si bien ya pasó bastante desde el estreno de Batman v Superman El Origen de la Justicia, Zack Snyder decidió compartir un genial video detrás de escena. Número 9. Estas han sido las 10 películas sin efectos especiales. Espero no se te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!